El Evangelio de Mateo En el libro del Apocalipsis, el último libro de la Biblia, el Señor dio al apóstol Juan una visión panorámica de algunas cosas que habrían de suceder en el futuro. Entre ellas una visión de lo que habría de ser o de lo que ha de ser el juicio final. Y el apóstol nos dice que él vio un gran trono blanco, y a un juez imponente sentado en aquel trono, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, sigue diciendo Juan, grandes y pequeños de pie ante Dios. Todos tenemos una cita ineludible con ese tribunal. En la visión que el Señor dio al apóstol Juan estaban todos los muertos grandes y los pequeños de pie ante Dios. Pero en ese tribunal unos tendrán un fin y otros tendrán otro completamente distinto. En un pasaje paralelo de los evangelios, el Señor nos dice que algunos irán al castigo eterno y los otros a la vida eterna. Unos disfrutarán de la dicha indescriptible de estar en comunión con Dios por los siglos de los siglos, mientras que los otros sufrirán vergüenza y confusión perpetua. Y de inmediato nos preguntamos, ¿qué es lo que hará la diferencia? ¿Será que algunos eran mejores que otros? El apóstol Pablo responde a esta pregunta en Romanos 3, versículo 10 en adelante. Como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. Entonces, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El apóstol repite varias veces la misma idea con diferentes palabras, para que no haya dudas de ningún tipo. Todos han pecado, todos se desviaron, todos son injustos, no hay ninguno bueno, ni siquiera uno. Volvemos entonces a la pregunta de hace un momento, ¿por qué algunos recibirán la vida eterna, mientras que otros sufrirán vergüenza y confusión perpetua? La respuesta es, por la sencilla razón de que algunos se acogieron a la misericordia de Dios, mientras los demás se empecinaron en confiar en sí mismos, se empecinaron en confiar en su propia justicia. Los que buscaron misericordia, obtuvieron misericordia. Los otros recibieron lo que justamente merecían, la condenación eterna. En Lucas dieciocho encontramos una ilustración de esta enseñanza, en la parábola del fariseo y el publicano. Lucas dieciocho, versículos nueve al trece. Dice el evangelista, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Noten de entrada cómo el evangelista Lucas nos dice que estos hombres tenían fe. Ellos confiaban. ¿En quién? No en Cristo, no en Dios. Ellos confiaban en sí mismos, y una de las características que poseen aquellas personas que confían en sí mismos es que menosprecian a los otros. Y la parábola es la siguiente. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, religioso. El otro era publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aún como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Más, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Noten la diferencia, hermanos y amigos. El fariseo fue pidiendo justicia. Señor, he aquí mis obras. Señor, dame lo que merezco. Quiero justicia. El publicano, en cambio, fue pidiendo misericordia. Dios, no tengo nada que ofrecer. Ten compasión de mí. ¿Cómo termina la historia? Versículo catorce. Os digo que este, es decir, el publicano, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El final de la historia nos dice que el fariseo fue buscando justicia, y le dieron lo que justamente merecía. El publicano pidió misericordia, y con misericordia fue tratado. Y yo te pregunto, amigo, en esta mañana lo siguiente. En aquel día, cuando tengamos que enfrentarnos con la ineludible cita del tribunal de Dios, en aquel día, ¿qué quisieras recibir de la mano de Dios? ¿Cómo deseas ser tratado, con justicia o con misericordia? ¿Irás delante de Dios como el fariseo diciendo, Señor, dame lo que merezco? ¿O irás como el publicano diciendo, Señor, he reconocido que no poseo mérito alguno, y por eso me apropié por la fe de la justicia de Cristo? ¿Por eso me amparé bajo la sombra de tu misericordia? ¿Cuál será tu actitud en aquel día? Si lo que deseas es misericordia, escucha con atención las palabras que leímos al principio. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. No lo olvides, algunos sufrirán vergüenza y confusión perpetua, otros disfrutarán de vida eterna en comunión con Dios. ¿Cuál es la diferencia? Unos quieren misericordia y otros quieren justicia. Los que quieren misericordia, escuchen estas palabras. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Significa eso acaso que Dios concede su misericordia basado en la misericordia nuestra? En otras palabras, ¿debo yo primero ser misericordioso para que entonces Dios tenga misericordia de mí? La respuesta es categórica, por supuesto que no. Eso contradeciría todo lo que hemos dicho antes. Eso implicaría una salvación por obras. Eso pondría al pecador en una posición de exigencia delante de Dios. Si así fuera, ya no seríamos como el publicano, sino como el fariseo. Señor, dame lo que me corresponde. Como puedes ver, trato de hacer el bien a todo el que puedo. Envío fielmente mis contribuciones a todos los telemaratones, y en las esquinas de las calles doy limosnas. Pero la Escritura nos enseña que el reino de los cielos es para los pobres en espíritu. Para aquellos que reconocen su bancarrota espiritual. ¿Qué significan entonces estas palabras de Cristo? Bueno, debo recordar una vez más que el sermón del monte no es un mapa. El sermón del monte no es un mapa diseñado para mostrarle al pecador cuál es el camino hacia la salvación. No, el sermón del monte es más bien un espejo que refleja las características de todos aquellos que por la gracia de Dios ya son salvos. No es un mapa, es un espejo. El Señor no nos está diciendo aquí que si somos misericordiosos con los demás, Dios mirará nuestra bondad, y en base a ella nos tratará con misericordia. Un solo texto bastaría para mostrar que esa interpretación no es bíblica. En 2 Timoteo 1, 9, el apóstol Pablo nos dice que Dios nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, no conforme a nuestra bondad, no conforme a nuestra misericordia, sino según el propósito Suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, cuando aún no habíamos nacido, cuando aún no habíamos hecho ni bien ni mal. La misericordia que Dios dispensa a los pecadores no tiene nada que ver con algo que haya bueno en nosotros o que haya sido hecho por nosotros. Lo que Cristo nos enseña en Mateo 5, 7, es que una de las características que poseen todos aquellos sobre los cuales Dios ha dispensado su misericordia, es que son misericordiosos. Lo que el Señor está diciendo es que todos los hombres y mujeres, jóvenes y niños, que han sido recipientes de la misericordia de Dios, poseen una característica, son misericordiosos. Los que no son misericordiosos, no han entendido la misericordia de Dios, no han recibido misericordia de Dios, y al final de los tiempos serán tratados con justicia. Esa es básicamente la enseñanza de nuestro texto. Al entender la misericordia que Dios ha tenido para con ellos, son movidos a actuar con misericordia hacia los otros. No debemos olvidar que las bienaventuranzas forman una especie de cadena donde cada eslabón nos va llevando el uno al otro, y al otro, y al otro. Todo comienza con la pobreza en espíritu, y de ahí se extiende a todo lo demás. El que no es pobre en espíritu no puede ser misericordioso. El hombre orgulloso siente que los demás se le deben en algún sentido. Él vive centrado en sí mismo, lo único que importa son sus problemas, sus problemas, de modo que él no tiene mucho tiempo para preocuparse por los demás. Pero aquel que es pobre en espíritu ve la vida desde una óptica distinta, porque es pobre en espíritu es misericordioso. En ese sentido, no sé si han notado que cada bienaventuranza es más reveladora que la anterior. Más reveladora. Alguien puede hablar de tal manera que parezca poseer la gracia de la humildad o de la mansedumbre, o aún puede decir que él tiene hambre y sed de justicia, como vimos en los sermones anteriores. Pero ahora en el versículo siete el Señor avanza un paso más y nos dice, examina tu disposición hacia los demás, porque los que poseen todas las características anteriores también poseen esta. Son misericordiosos. Así que cada eslabón de la cadena es más demandante y más práctico, más evaluable si lo quieren poner de esa manera. Ahora bien, hermanos, ¿qué es la misericordia? ¿Cómo podemos saber si una persona es o no es misericordioso? Ya hemos dicho que todos los ciudadanos del reino de Cristo poseen esa gracia en alguna medida. Es importante entonces que podamos definirla con precisión de modo que podamos evaluarnos objetivamente a nosotros mismos. Así que lo primero que vamos a ver en esta mañana es lo siguiente, el significado de la palabra misericordia. Nuestro primer punto en esta mañana, el significado de la palabra misericordia. Y la mejor manera en que podemos definir este vocablo es contemplándolo a la luz del carácter de Dios. A la luz del carácter de Dios. La Biblia señala constantemente el hecho de que nuestro Dios es misericordioso. Es Él quien imparte esa gracia en nosotros porque la misericordia no es otra cosa que un reflejo de la naturaleza divina. Vamos por un momento a Éxodo, capítulo 34. Libro de Éxodo, capítulo 34. En el capítulo anterior, el 33, Moisés manifiesta en oración su anhelo de conocer a Dios más profundamente. En el versículo 13 del capítulo 33 dice, Ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y haya gracia en tus ojos. Y más adelante, en el versículo 18, le dice a Dios, te ruego que me muestres tu gloria. Moisés había escuchado la voz de Dios en el Sinaí durante cuarenta días y cuarenta noches, pero eso no había saciado su apetito espiritual. Y esa es una de las características de todos aquellos que conocen a Dios. Todos los que realmente conocen a Dios desean cada vez más y más de Él. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a la oración de Moisés? Dios le dijo, Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti, pero no podrás ver mi rostro, porque no me verá hombre y vivirá. Más adelante, en el capítulo 34, los versículos 5 al 7, dice lo siguiente, Y Jehová descendió en la nube, y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, He aquí quien es nuestro Dios. Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, Tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, Que guarda misericordia a millares, Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. He aquí, hermanos, quien es nuestro Dios, Un Dios fuerte, pero al mismo tiempo misericordioso, Que guarda misericordia a millares, Que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Ese es nuestro Dios. En el Salmo 136, se dice en 26 ocasiones, Que la misericordia de Dios es para siempre. El salmista, en ese Salmo, va relatando todos los hechos poderosos de Dios para con su pueblo. Y vez tras vez repite cuál es la razón primordial de su actuación, Porque para siempre es su misericordia, Porque para siempre es su misericordia. En 2 Corintios 1, versículo 3, El apóstol nos dice que Dios es Padre de misericordia. Y en Tito 3, 5, una vez más, Nos dice que Dios nos salvó, No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, Sino por su misericordia. Si deseamos tener una noción correcta de la misericordia, Debemos mirar a Dios. Porque sólo Él es intrínsecamente bueno y misericordioso. Bien, hermanos, ¿qué es entonces la misericordia? Bueno, primeramente debemos decir Que la misericordia no puede ser Una actitud de indiferencia hacia el pecado de los hombres. La misericordia no es una actitud de indiferencia hacia el pecado de los hombres. Si definimos misericordia tomando a Dios como nuestro punto de partida, No podemos llegar a semejante conclusión. En el texto que leímos en Éxodo 34, El Señor proclama su misericordia conjuntamente con su justicia. Él no sólo perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, Sino también es aquel que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Muchos pecadores impenitentes que no quieren arrepentirse de sus pecados, Dicen, ah, no importa, Dios es misericordioso, No, amigo mío, Dios es misericordioso, Él perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, Pero debes saber que de ningún modo Él tendrá por inocente al malvado. Dios es misericordioso, pero no es indiferente hacia el pecado. Y algunas personas tienen conceptos erróneos en ese sentido. Ellos piensan que tienen misericordia Porque pueden ver el pecado sin inmutarse. Pueden ver el pecado como si fuera algo ligero. Para estos individuos todo da igual. Todo da igual. Bueno, él es homosexual, pero es un estilo de vida diferente. Todo da igual, todo es lo mismo. Pero tal actitud es inconcebible en relación con Dios. ¿Qué dice Dios proclamando su nombre delante de Moisés? Que Él es grande en misericordia, pero también en verdad. En verdad. Ambos atributos caminan de la mano en la naturaleza divina. No podemos enfatizar uno pasando por alto el otro. La Biblia nos dice en el Salmo 7, versículos 11 y 12, Que Dios está irado contra el impío todos los días. Y que si no se arrepiente, Él afilará su espada. Él afilará su espada. Así que la misericordia de Dios no excluye su justa indignación por el pecado. Volvemos entonces a la pregunta, pero hermano pastor, entonces, ¿qué es la misericordia? Bueno, quizás el mejor punto de partida para definir este atributo divino es Efesios, capítulo 2, versículo 4. Efesios, capítulo 2, versículo 4. En los primeros tres versículos, el apóstol está describiendo la terrible condición de miseria en que se encuentra el hombre por causa de su pecado. En el versículo 1 nos dice que el hombre está muerto en sus delitos y pecados. En los versículos 2 y 3 nos dice que el hombre sigue la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, y dice que todos nosotros vivimos por los deseos, por la voluntad de la carne, de los pensamientos, y porque vivimos así, somos hijos de ira. Somos hijos de ira. Nacemos bajo la ira de Dios. Pero entonces llegamos al versículo 4, y nos encontramos con una palabrita pequeña, pero maravillosa. Dice el apóstol Pablo, esto es el hombre, pero, pero, esto es el hombre, un ser miserable que ha corrompido en su pecado todos los dones con que Dios lo había investido. No sólo para que fuera Señor sobre su creación, sino para que el hombre pudiera rendir a Dios un tributo racional. Eso era el hombre. Pero el hombre corrompió los dones que Dios le había dado. Sin embargo, Dios es rico en misericordia. Dios amó al hombre en su miseria, y por ello fue movido a actuar en su favor. ¿Qué es la misericordia? Es acción movida por la compasión. Es acción movida por la compasión. No se trata simplemente de un sentimiento de pena por el que sufre. Eso no es misericordia, sino más bien un deseo genuino de aliviar de algún modo, por supuesto dentro de nuestras posibilidades, el sufrimiento del que sufre. Cuando Dios vio al hombre en su miseria, no se limitó a decir, ¡Ay, siento una pena profunda por el hombre que he creado! No, no, no. El texto dice, Efesios 2.4, Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Así que la misericordia no es mera compasión. Dios hizo algo para rescatarnos de la condición miserable en que nos encontrábamos. En la parábola del buen samaritano, una parábola muy conocida por vosotros, no se nos dice nada acerca de los sentimientos que experimentaron el sacerdote y el levita cuando pasaron cerca del hombre que había caído en manos de ladrones. Tal vez el sacerdote y el levita sintieron pena por el individuo, pero lo cierto es que no hicieron nada para aliviar su dolor. No hicieron nada. Mas el buen samaritano era misericordioso. Se involucró en curar las heridas de ese desconocido. Noten, él no pasó por alto las heridas, sino que las curó. No sólo se trata de un hombre que se acerca al miserable, sino más bien uno que trata de remover su miseria. Dios no vio al pecador y dijo, bueno, está bien, no voy a tomar en cuenta lo que el hombre ha hecho. Pasaré por alto su pecado y me acercaré a él. No, Dios no podía hacer eso. Su justicia demanda una satisfacción. Salvar al hombre era realmente complicado para Dios, porque él no podía pasar por alto su justicia. Pero en la cruz del Calvario, la justicia y la misericordia de Dios se encontraron. Dios mostró su amor para con nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nuestras transgresiones. Eso es misericordia. Y Cristo dice que los que poseen esa disposición son bienaventurados, porque están revelando con eso que ciertamente conocen la misericordia de Dios. Un autor contemporáneo definió la misericordia de este modo. Es esa ternura de corazón por medio de la cual el cristiano es movido por la terrible condición del hombre, de modo que procura removerlos de su miseria y remover la miseria de ellos. Eso es la misericordia. El cristiano es movido cuando ve la condición en que se encuentra el hombre, de manera que él hace un esfuerzo por removerlos de su miseria y por remover la miseria de ellos. El cristiano se preocupa por la desdicha de los demás y por esa preocupación ansía aliviarlos. Esa misma disposición que vemos en Dios, debemos verla también en todos aquellos que profesan pertenecer al reino de Cristo. Ellos son misericordiosos. Y aclaro, no simplemente hacia esta o aquella persona, no simplemente hacia mi grupo, no. Cuando este hombre percibe que alguien sufre, no trata de ayudarlo porque esta persona lo merezca, sino porque sufre. Todo lo que el misericordioso necesita para actuar es ver el sufrimiento. Cuando el samaritano se involucró con el hombre que había caído en desgracia, él no pidió referencias acerca de él para saber si acaso este hombre merecía ser ayudado. Tampoco se detuvo ante el hecho de que se trataba de un judío, sabiendo él como samaritano, el odio que los judíos tienen para con él. Los judíos odiaban a los samaritanos, pero ese judío necesitaba ayuda y eso era lo único que importaba. Eso es misericordia. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Como dice el profeta Ezequiel, cuando Dios pasó y nos vio sucios en nuestra sangre, nos limpió, nos lavó, puso vestido nuevo sobre nosotros y dijo, ahora vive. Ahora vive. Eso es misericordia. Dios se compadeció de nosotros porque vio nuestra miseria. No lo merecíamos de ningún modo, pero el corazón de Dios fue movido a compasión. Y en su compasión se involucró en restaurarnos. Hermanos, eso es misericordia. Y esa es la disposición que Cristo espera de los suyos. Pero alguien puede decir en esta mañana, Pastor, tomando en cuenta la naturaleza egoísta del hombre, yo me pregunto, ¿cómo puede alguien llegar a ser misericordioso? ¿Cómo puede experimentar tal identificación con el dolor de los demás, si la verdad es que nos preocupamos demasiado por nosotros mismos? Esta pregunta nos lleva a nuestro segundo punto. Ya vimos lo que significa la misericordia. Veamos ahora, en segundo lugar, la fuente o raíz de la misericordia. La fuente o raíz de la misericordia. Como hemos dicho en otras ocasiones, ninguna de las características mencionadas en las bienaventuranzas son naturales. En otras palabras, nadie nace siendo misericordioso. Esto no es un asunto temperamental. Tampoco se trata de una bondad inherente en el hombre. Y para demostrarlo, basta con mirar el lugar que ocupe esta bienaventuranza en el pasaje completo. Dice en el versículo 6, Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Por otro, porque ellos no poseen esa justicia de la cual tienen hambre. Versículo 7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. ¿Qué nos dice Cristo? Que los ciudadanos de su reino tienen hambre y sed de justicia. Ellos reconocen que no poseen justicia propia, que no poseen mérito alguno por sí mismos. Y esto excluye por completo la posibilidad de que haya algo bueno en el hombre. Precisamente porque no poseen tal cosa es que anhelan la justicia que no poseen. Si la poseyeran en ellos mismos, ya no estarían hambrientos de ella. Si el hombre fuera misericordioso intrínsecamente, ya no tendría hambre y sed de justicia. Lo que el Señor está diciendo entonces es que aquellos que han acudido a Cristo clamando por esa justicia que viene de Él, y sólo de Él, se caracterizan porque son misericordiosos. Y usted se preguntará, ¿pero qué relación tiene una cosa con la otra? La relación es esta. Estos hombres y mujeres conocen su propia indignidad. Ellos saben cómo Dios tuvo compasión de ellos, no porque lo merecían, sino más bien porque no lo merecían. Porque no lo merecían. Y cuando un hombre, una mujer, un joven, un niño, es llevado por el Espíritu Santo a comprender esto, algo ocurre en su interior. Algo ocurre en su interior. Este hombre será movido a dar de gracia lo que él sabe que de gracia ha recibido. La raíz de la misericordia en el cristiano es la misericordia de Dios. Porque Dios ha tenido misericordia de mí, siendo yo un injusto. Mucha misericordia yo tendré compasión de los demás. Aunque no se lo merezcan, aunque se merezcan lo contrario, aunque en mi carne desee vengarme, ellos no lo merecen, pero yo tampoco lo merecía. Eso es misericordia. Porque Dios me ha perdonado, yo también perdonaré. Esa es la enseñanza que se desprende de la parábola de los dos deudores en Mateo capítulo 18. No vamos a leer la parábola completa, porque ustedes conocen bien la historia. Pero aquí se nos habla de un hombre que tenía dos deudores, o varios deudores. Uno de ellos vino a él, debiéndole una fortuna, podríamos evaluarla en unos 12 millones de dólares al día de hoy. Y este hombre no tenía un centavo para pagar. Y le dice a su señor, oh señor, yo no tengo cómo pagarte, por favor, ten misericordia de mí. Y el señor le perdonó la deuda. Saliendo de la casa, contento por la noticia que había recibido, se encontró él con alguien que a su vez le debía 17 dólares. A él le acaban de perdonar 12 millones de dólares. Ahora se encuentra con uno que le debe 17. Y de una vez le cayó en siga, págame lo que me debes. El deudor le dice a su vez a este, por favor, perdóname la deuda. Pero este hombre no tuvo compasión, lo echó a la cárcel hasta que le pagara todo lo que le debía. ¿Y qué aprendemos de esta historia? Bueno, aprendemos que este hombre pidió misericordia, y la misericordia le fue concedida, su deuda le fue perdonada. Pero entonces vino la prueba. ¿La prueba de qué? Cuando este hombre salió de la casa contento, no podríamos saber si realmente él comprendió todo lo que había recibido de la mano de su señor. ¿Qué tan consciente estaba ese hombre de su propia indignidad y de que los favores que había recibido eran inmerecidos? La única forma de saberlo era a través de su conducta con aquellos que a su vez le debían a él. Y como vimos en la historia, cuando uno de ellos vino a él pidiendo misericordia, la misericordia le fue negada. Y la respuesta de su señor no se hizo esperar. Versículo 32. Entonces llamándole su señor le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné sólo porque me rogaste, no hiciste nada más, únicamente me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Este hombre de nuestra parábola demostró que seguía siendo un orgulloso, que no era pobre en espíritu y que por lo tanto no pertenecía al reino de los cielos. No importa lo que él dijera con su boca. Su actitud revelaba la putrefacción que todavía había en su propio corazón. Como bien señala Martin Louis Jones, estar verdaderamente arrepentido significa que me doy cuenta de que nada merezco más que castigo y que si recibo perdón se debe por completo al amor de Dios, a su misericordia y a su gracia, nada más. Más aún, sigue diciendo este autor, quiere decir que si estoy de verdad arrepentido y me doy cuenta de mi posición delante de Dios y de que sólo recibo perdón en esa forma, es decir, sólo por gracia, entonces por necesidad perdonaré a los que me ofendan. Por necesidad. El que conoce eso por necesidad perdona a los que le ofenden. Así que una cosa es, hermanos, afirmar con nuestros labios que estamos arrepentidos o que tenemos hambre y sed de justicia, pero otra cosa es demostrarlo a través de nuestra relación con los demás. Los cristianos conocen su propia maldad y conocen al mismo tiempo la paciencia que Dios ha tenido con ellos. Ellos saben que Dios les ha perdonado mucho y por ello pueden ser misericordiosos cuando se topan frente a frente con la miseria, el pecado y la debilidad de los demás. ¿Qué dice Santiago, capítulo 2, versículo 13? Que juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. ¡Juicio sin misericordia! Aquí no se trata de una misericordia que anula la justicia, sino más bien de una disposición a tener misericordia aún en aquellos casos cuando debemos aplicar la justicia. La falta de misericordia evidencia una comprensión defectuosa de nuestros propios pecados y de la bondad de Dios que lo llevó a procurar la salvación de hombres y mujeres que estaban sumidos en tales pecados. Una persona que carezca de esa disposición misericordiosa tiene la vista muy corta, como dice el apóstol Pedro. Tiene la vista muy corta. Cuando Dios abre los ojos de nuestro entendimiento y vemos nuestros pecados a la luz de la justicia de Dios, no tenemos más opción que clamar miserable de mí, miserable de mí. Y esa visión de nuestra propia miseria nos lleva de la mano a pedir que Dios tenga misericordia de nosotros. Antes no veíamos, nos veíamos subidos en un pedestal como aquel fariseo. Dice que él confiaba en sí mismo y menospreciaba a los otros. Antes estábamos subidos en un pedestal y desde ese pedestal juzgábamos y despreciábamos a todo el mundo. Pero ahora es diferente. Ya sabemos lo que somos y más aún conocemos la bondad con que Dios nos ha tratado a pesar de lo que somos. y porque lo sabemos nos compadecemos de la debilidad y el sufrimiento de los demás. Los cristianos son misericordiosos, no pueden ser de otro modo. Ellos han sido recipientes de la misericordia divina y sus corazones han sido enternecidos. Ahora bien, no quisiera causar innecesariamente problemas de conciencia ningún hermano aquí. Por eso, hay dos enseñanzas que debemos dar, dos enseñanzas que no podemos perder de vista al escuchar todas estas cosas. La primera tiene que ver con el pecado remanente, con el pecado remanente. La Biblia enseña que el pecado aún mora en nosotros, de modo que el cristiano puede en un momento dado ser vencido por la maldad que los rodea y la que todavía hay en su humanidad no glorificada. ¿Qué quiero decir con esto? Que los cristianos son misericordiosos pero se ven tentados a actuar en ocasiones en contra de esa disposición compasiva. Se ven tentados en ocasiones a actuar en contra de esa disposición. Hermanos, escuchen bien. Día tras día los cristianos genuinos tienen que luchar con esa tendencia que hay en nosotros a despreocuparnos del dolor ajeno, a centrarnos en nosotros mismos o a actuar incluso con crueldad en ciertas ocasiones. Ay, hermano, entonces, ¿cuál es la diferencia entre el impío y el cristiano? Que mientras el inconverso se lleva de tales impulsos y aún hasta se gloría en ellos, el cristiano lucha contra ellos. El impío se gloría en eso. Yo no soy fácil. Yo a cualquiera le digo lo que tengo que decirle. Eso para él es una gloria. Para el cristiano es una lucha. Para el cristiano es un problema. Él sabe que debe actuar con misericordia y se inquieta cuando descubre tanta crueldad en su propio corazón, tanta impaciencia, tanto deseo de venganza. El cristiano valora la compasión. Para el mundo ese es un síntoma de debilidad. El mundo te dice que si eres demasiado bueno, la gente se te subirá encima. Como dijo alguien una vez, que el hombre le hace caricias al caballo, pero es para montarlo. es para montarlo. Cuidado con ser buenos en excesos, dice el mundo. Pero para el cristiano, el verdadero cristiano, la vida la ve desde otro punto de vista. Y porque posee otro concepto de la vida, experimenta una lucha en su interior. Él anhela actuar con misericordia y por eso se abate cuando descubre que ha actuado de otro modo. O no solamente cuando ha actuado de otro modo. Él se abate solamente cuando siente la tentación de actuar de otro modo. Y eso es lo que evidencia que ese hombre es cristiano. Porque el cristiano es misericordioso. La segunda enseñanza que debemos traer a colación aquí tiene que ver con el crecimiento de las gracias espirituales que Dios ha impartido en sus hijos. No solamente debemos pensar en el pecado remanente, sino también en que las gracias que tenemos de Dios necesitan crecer, necesitan desarrollarse. En segunda de Pedro capítulo 3 versículo 18 encontramos este mandamiento. Creced en la gracia. Creced en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Debemos crecer, hermanos, crecer, desarrollar todas esas características que componen la nueva vida en Cristo. El cristiano es pobre en espíritu, pero debe crecer en esa pobreza. Es manso, pero día tras día debe crecer en mansedumbre. Tiene hambre y sed de justicia, pero debe procurar que ese apetito aumente cada vez más y más. Y lo mismo podemos decir en lo que respecta a la gracia de la misericordia. El cristiano es misericordioso. El que no es misericordioso no es cristiano, pero ningún cristiano es todo lo misericordioso que debiera ser. Seremos todo lo misericordioso que debemos ser cuando lleguemos al cielo. Esa gracia debe crecer día tras día. Supongamos que en una parte de nuestro jardín preparamos un lugar para sembrar. sacamos toda la hierba, haramos el terreno, hacemos varios surcos y en uno de ellos echamos varias semillas de flores. Los demás nos dejamos sin sembrar por el momento. Al día siguiente cuando nos levantamos a regar nuestro huerto o el jardín, nos damos cuenta que hemos cometido un grave error y es que no pusimos ninguna señal para detectar en cuál o para recordar en cuál de los surcos fue que echamos la semilla o las semillas. Y la verdad es que lo hemos olvidado. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, lo que podemos hacer por el momento es echar agua a todos los surcos hasta que la semilla germine y se haga visible. Donde la semilla ha sido colocada, crecerán flores. En los otros surcos no importa cuánto agua se eche, allí nada crecerá. Hermanos, amigos, eso mismo ocurre en la iglesia. Eso mismo. Muchos vienen aquí domingo tras domingo y todos tienen algo en común. Son pecadores. Somos pecadores. Pero existe una gran diferencia entre todos nosotros. Y es que algunos son pecadores perdonados y los otros no lo son. Algunos se han acogido a la misericordia divina y otros siguen confiados en su propia justicia. En algunos la gracia de Dios ha actuado y las semillas de la nueva vida en Cristo han sido colocadas por la bondadosa mano de Dios. En los otros turcos no hay semilla de gracia. Los que han pedido misericordia han encontrado misericordia y Dios ha sembrado en ello para que germine la nueva vida en Cristo. Y a medida que la tierra es regada con el agua de la palabra en todos los surcos vamos viendo que en algunos germina el fruto y en otros no. ¿Y cuál es el fruto? El apóstol Pablo lo señala en Gálatas capítulo 5 versículos 22 al 23. ¿El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio? No importa cuánta agua se vierta en los otros surcos, cuántas veces escuchen la palabra predicada, allí nada crecerá, la gracia no está allí y por eso nada germina, absolutamente nada. Hebreos capítulo 6 versículo 7 al 11. Porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa a aquellos por las cuales es labrada recibe bendición de Dios, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida y su fin es el ser quemada. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. ¿Y por qué el autor sabía que algunos hermanos de esa iglesia eran creyentes? Él sabía que eran un buen terreno, versículo 10. porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin para plena certeza de la esperanza. ¿Qué nos está diciendo el autor de Hebreos aquí? Él nos está diciendo que la lluvia de la palabra de Dios cae en todos los surcos. En algunos produce hierba provechosa y en algunos otros produce mala hierba. ¿Cuál es la hierba provechosa? Dice él, Dios no es injusto para olvidar que vosotros habéis tenido misericordia de los santos. Misericordia. Ay, qué alivio, porque yo recuerdo que hace 10 años había un hermano de la iglesia que tú, no, 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 hermano, no, el texto dice, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, él está diciendo muchos de vosotros comenzaron bien, cuando entraron en la iglesia parecía que tenían misericordia, pero poco a poco comenzasteis a aislaros de vuestros hermanos, habéis hecho una isla, no os preocupáis por nadie, nadie os interesa, no se duelen del dolor de los demás, viven para vosotros mismos, cuidado, dice el autor, porque podrían estar manifestando que a pesar del supuesto fruto que dieron son hierba mala y su fin es ser maldecida y están prontos para ser quemados en el infierno por los siglos de los siglos. Eso es lo que el autor de Hebreos está diciendo. El cristiano es misericordioso, aunque todos tenemos que crecer en esa gracia, unos más que otros, todos tenemos que crecer. Hermanos, por eso es que predicamos domingo tras domingo la palabra de Dios, porque creemos que la predicación de la palabra es el medio que Dios habrá de usar para alimentar la gracia que hay en los verdaderos cristianos. Y a medida que regamos los surcos, podremos ver andando el tiempo donde hay árboles sembrados por la bondadosa mano de Dios, y donde hay hierba mala. La reacción que tengamos al escuchar la palabra será muy reveladora para saber qué clase de terreno somos nosotros. Y a la luz de esto, hermano y amigo que estás aquí en esta mañana, yo te pregunto, ¿tú anhelas ser misericordioso? Tú anhelas la misericordia. Te abates y te entristeces cuando experimentas lucha en tu interior con la maldad de tu corazón que intenta arrastrarte a ser orgulloso y egoísta en tu trato con los demás. Hermano y amigo, ¿qué tanto has crecido en la disposición de actuar compasivamente ante el sufrimiento y las debilidades de los que te rodean? Domingo tras domingo vienes a la iglesia, te expones a la predicación de la palabra de Dios. Tal vez tienes meses o años sentado aquí recibiendo esa lluvia bendita vez tras vez. tal vez eres hermano de esta iglesia, tal vez eres miembro, te bautizaste aquí. Pero amigo, no te lleves de eso. Yo te pregunto, ¿qué ha producido tu corazón en todo este tiempo? La lluvia cae en todos los terrenos. ¿Qué ha producido en tu corazón? ¿Hierva provechosa o ha producido espinos y abrojos? Debes ser honesto al responder esta pregunta, porque Cristo dijo que la buena tierra es aquella que produce fruto. Es verdad que alguno treinta por uno, otro sesenta, otro asiento, no todos producen la misma cantidad de fruto, pero todas producen fruto. Y uno de esos frutos más apreciados es la capacidad de compadecerse del sufrimiento de los demás, la capacidad de ser compasivo con el que sufre, la capacidad de aliviar la llaga del herido en vez de echar vinagre sobre ella, la capacidad de involucrarnos activamente en aliviar el sufrimiento de los otros en la medida de nuestras posibilidades. los que no conocen esa disposición, los que no anhelan esa disposición, los que no luchan por esa disposición, no deben engañarse. Usted no ha sido hecho partícipe de la misericordia divina. No engañe su corazón, usted no es creyente. Y amigo, no lo digo yo, lo dice Cristo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos y sólo ellos en el día del juicio alcanzarán misericordia. Los demás recibirán lo que justamente se merecen. Bienaventurados los misericordiosos, sólo ellos alcanzarán misericordia. Hermanos, todavía hay algunas ideas adicionales que se desprenden de este tema, pero el tiempo no nos da más y lo veremos la semana próxima. Vamos a orar. Señor Jehová, Dios omnipotente, Dios lleno de misericordia, oh Padre, nosotros venimos delante de Ti en esta mañana con confusión en nuestro rostro. Oh Señor y Dios nuestro, debemos decir como el profeta, nuestra es la vergüenza. Tú has sido tan bueno con nosotros. Tú haces salir su sol sobre malos y buenos. Tú haces llover sobre justos e injustos. Has tenido compasión y misericordia de hombres que te odiaban, oh Señor, de hombres que si hubieran podido te hubieran destronado. Oh Padre, pero gracias, porque no sólo te acercaste a nosotros, sino que cambiaste la disposición de nuestros corazones. Has enternecido nuestra dureza. Pero ayúdanos, oh Señor, a poder hacer frente al pecado que mora en nuestro corazón y que todavía nos empuja a vengarnos por nosotros mismos, a ser crueles con los demás. Ayúdanos, oh Señor, a crecer en esa gracia para que cada día más seamos semejantes a nuestro Señor Jesucristo, quien era bueno, misericordioso y compasivo. Sé con nosotros, oh Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.